Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970 1970 1970 1970 1970 Y si un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Nacer y orar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas creen el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Un juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio que hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y siete No me diga no y no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN Mi adolescencia fue un etapa bizar Mi cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Colmona disparada Sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucicada Cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromo De todo mi cuestionamiento La voz y sonó, no, mi primera rima Que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y te marcaba ya mi fallo Así que te hablas más de lo necesario Gracias a todos los niños Tengo pasos más de ti Passos más de ti ¡Gracias!